Es bonita de que el cojo, a tu cojo para ratas, compadre Música ¡No vamos a reparo! ¡Más cibra la tierra! ¡La tierra va a ser remolida! ¡Parejo, mijo! Dicen que solo el que paga el borral ¡Y eso es su contenido! ¡Hola, Eduardo Ortiz! ¡Hola, venga, menudo! ¡Ah, hay! ¡Venga! ¡Venga, me parece que casi es un reto esto, eh! ¡Venga, mazón, madre de Armarías! ¡Venga, vasito! ¡No quiso irle a mi cabas! ¡Venga, vasito, dice! ¡Si tú eres sola, yo tengo el quito, chingado! ¡Al cabo! ¡Al cabo que cuando el gusto es gusto! ¡Nadie nos lo quita! ¡Yo no cambio ni volviendo a nacer! ¡Yo no cambio ni abarazo, verdad, amigos! ¡Y si volvieran a nacer! ¡Me cae que volverías coger ser gigante pesado! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Se llama Vasito! ¡Vasito.com.mx! ¡Y el VKR va a soltar al cierro! ¡Ahí está con la coche ahora bien puesto! ¡Y el tiro arriba! ¡El Armarías se llama Sobra Negra! ¡Maravillas! ¡Un corazón sin creo! ¡Aquí lo tenemos! ¡Epa, yepa, yepa! ¡México! ¡La Jaca! ¡Selzón de fe! ¡Hermano Díaz! ¡Masito! ¡Empare! ¡Lo aprieta! ¡Lo agarra! ¡Sabroso! ¡Qué bárbaro! ¡Venga, venga, venga, lazo! ¡Venga, lazo! ¡Venga, lazo, compadre! ¡Venga, lazo! ¡Anda golpeado al jinete! ¡Venga, venga, 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 lazo! ¡Se llama! ¡Se llama Sombra Negra! ¡El Maravilla! ¡Chequen al jinete! ¡Qué bárbaro! ¡Y el fuego colta extraordinario! ¡Se bajó, se bajó, se bajó! ¡Se aplaude a reza! ¡Se aplaude a reza! ¡Se aplaude a reza!